bien y bien y bien mis pequeños druos bienvenidos una vez más a magic blog de acá hoy os traigo un mazo con oyertag cimiento primigenio que es una auténtica burrada de mazo que es un mazo buenísimo que os va a llevar a mítico muy fácilmente va súper bien contra el metajuego y como os podéis imaginar es un mazo de tokens porque oyertag hace que siempre que fueras a poner tokens bajo tu control de criatura los triplica si vas a poner un token pone 3 si vas a poner 2 pone 6 así sucesivamente bueno además luego el templo de la civilización si se si te lo matan persona lo regresas como tierra y tal pero lo importante es oyertag llevamos una única copia realmente la carta no es excesivamente buena porque es muy lenta es un coste 6 muy alto pero es un mazo de tokens hay que jugarlo por eso también ya más de un par de mon drag que en lugar de triplicar lo que hace es duplicar la cantidad de tokens que se ponen bajo tu control tiene un coste bastante más razonable coste 4 y bueno viene un poco a complementar la estrategia así que es un mazo de tokens otro mazo en este caso blanco negro ortho de fichas ya os traje hace poco otro mazo de fichas y un mazo de planeswalkers por los juntamos en un mazo de fichas y planeswalkers llevamos un montón de planeswalkers buenos la mayoría de ellos ponen tokens o están relacionados con tokens como podría ser por ejemplo el caso de kaya cazadora de haste que lo que va a hacer es duplicar la cantidad de tokens que pones en mesa hasta el final del turno o contador más uno más un toque mortal sobre una ficha que controlas un planeswalker que bueno es no es que sea una burrada de planeswalker pero solamente cuesta tres de maná luego tenemos emperatriz zarante pone tokens exilia criaturas contadores más uno más uno una burrada de cartas de los ademos el sorin es el vida que soy el sin vida que pone el vampiro 2 3 bola vínculo vital luego tenemos también arcángel elspeth que pone ese token 1 1 vínculo vital o pone tres contadores más 1 más 1 y volar como podéis notar nunca hablo de la definitiva de los planeswalkers porque siete contadores de lealtad o seis o seis son difíciles de alcanzar y muy pocas veces los consigues y luego por supuesto el de coste más alto de este mazo ashock que puede poner tokens que además van creciendo cada turno y pone muchos pone dos tokens de golpe es el que más tokens pone del mazo una carta muy buena realmente este ashock cuando toca mesa la verdad que te das cuenta de lo poderoso que es y por último kaya justicia de los espíritus que no pone tokens pero tiene sinergias con tokens bueno si pone tokens miento si pone tokens pero sobre todo lo importante la sinergia con tokens puedes exiliar una criatura que tú controles para exiliar otra criatura del rival es la parte que más que más me gusta lo de convertir criaturas en copias de criaturas pocas veces lo vas a utilizar así que bueno ni lo comento prácticamente no vale ahora vamos a las cartas que ponen tokens por sí mismas fiestas del ocaso si el rival lleva criaturas vas a poner dos tokens 1 1 por 2 de maná está guay y además puede que ganes vidas y además puede que robes cartas así que genial luego tenemos el señor escurridizo muy bueno contra cementerios y además pone tokens todos los turnos anuncio de la boda la mejor carta de tokens es posiblemente una de las mejores de la historia al nivel casi del bitter blossom yo podría podría me atrevería incluso a decir el anuncio de la boda queda muy poquito para que esta carta se vaya a ver es de estándar ya sabéis en septiembre viene la rotación de estándar las cuatro colecciones más antiguas dejan de ser legales y perderemos anuncio de la boda una carta que pone tokens roba cartas con dama 1 más 1 tus criaturas una carta súper potente que hemos jugado hasta la saciedad aquí en el canal tenemos también dos copias de virtud de la lealtad ese token 2 2 vigilancia instantáneo y luego además los contadores más uno más uno y enderezar tus criaturas es una burrada lo vamos a ver luego en las partidas y sinergia con tokens el recibimiento de tocasia porque los tokens son criaturas de coste cero bueno las los tokens son cartas de coste cero mejor dicho y con esto robas cartas siempre que entre una criatura de coste tres o menos al juego así que ventaja de cartas absurda no bien luego todo lo demás removals remova el masivo en forma de caída solar deja además un token de incubadora un golpe a la garganta que seguramente sea el más eficiente de los removals del formato mandar al diablo el más versátil criatura encantamiento planeswalker no lo olvidemos las fichas de mapa que le das normalmente no son muy relevantes y marcha la luz espectral por su eficiencia su coste bajo puede ser muy bajo el coste y su versatilidad igual artefacto encantamiento o criatura el mezo es una pasada lo estado jugando antes de ponerme a grabar bastante y he ganado todas literalmente todas las partidas es una burrada luego de las tierras no voy a comentar mucho de nada es una blanca negra ya sabéis pues una década de las tierras legendarias blancas negras de kamigawa las tierras que se convierten en criatura o las que ponen criaturas como es el midrex es un mazo con sólo dos colores te puedes permitir tres midrex sin problemas y como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar magic arena bueno como ya sabréis todos existe la opción de hacerse miembro del canal que está por aquí en algún lugar donde lo hayan puesto en el vídeo que pone el botón unirse cuando estáis suscritos el botón de suscribirse se convierte por el botón unirse unirse es hacerse miembro del canal lo cual tiene ventajas muy interesantes que os lo recuerdo como por ejemplo el vídeo exclusivo para miembros del canal que subo todos los viernes y que solamente pueden ver los miembros de canal un vídeo único siempre es especial y luego además que todos los vídeos que subo aquí al canal se pueden ver días antes como mínimo un día antes por parte de los miembros de acuerdo está en exclusiva para ellos un día antes como mínimo a veces más incluso no así que bueno no me enrollo más no quiero hacer spam ya lo sabéis pero muchas gracias a todos por vuestro apoyo así que aprovecho y os hago un poquito la pelota vamos a por las partidas bueno vamos con la primera partida salimos nosotros la mano no es muy buena porque aunque sí que es cierto que tenemos las tierras más o menos que necesitamos y un removal todo lo demás son planes walkers ahora bien coste 3 coste 4 y coste 5 tenemos la curva de los planes walkers será suficiente para ganar la partida hombre estaba no es muy buena contra control pero contra mazos agresivos pues no es muy buena porque tienes un único removal y luego de estos planes walkers pues bueno son un poquito de esto es un poquito dentro este sí es bueno pero este hace poco este bueno poco por no decir nada contra un mazo agresivo hace cosas pero más adelante cuando tienes tuya criaturas en mesa y puedes hacer cosillas pero bueno vamos a ver con qué comienza nuestro oponente que se lo está tomando con calma pero seguro que hace montaña cumano contra porque esto es así vamos a ver por eso este mazo es bueno en el metajuego este vale este mazo blanco negro de tokens de control os lo recomiendo muchísimo a esta lo recomiendo muchísimo porque porque creo que es un mazo bastante bueno para este metajuego tan agresivo lleno de mono reds y cosas del estilo no podéis jugar un mazo en estándar actualmente vamos a cargarnos esto lo vamos a auxiliar porque es un contador más uno más uno que nos ahorramos para el futuro y luego y luego además es un 2-2 prisa que nos ahorramos también para el futuro o sea que bueno yo creo que merece la pena gastar la marcha luz espectral de esta manera ahora de tercer turno pues posiblemente juegue la calla para que el rival tenga que gastarse un ataque o una chispa en matarla simplemente por molestar no y bueno vamos a ver con que me ahorre cuatro puntos de vida me vale o sea decir es lo único que quiero de ella la jugamos un poco pues como relleno vale entra con cuatro contadores de lealtad tiene que atacar o tirarle ahí una chispa y atacarle y si no pues se va a quedar en mesa y es posible que en un futuro nos pueda venir bastante bien el menos dos para hacer a shock y ponerla llenar la mesa de tokens no los tokens estos 1-1 al final del turno pues es un contador más uno más uno sobre ellos si se exhibe alguna carta durante el turno es al comienzo del combate no no cuidado no es al final del turno es al comienzo del combate vale otro humano contra kakazán que nos ha hecho daño a kaya por cierto porque hace daño a jugadores y planes walkers pero como os digo mira pues tres daños que ha absorbido esa kaya ya ha hecho su trabajo vale bien buen turno este para nosotros si robamos quinta tierra podemos hacer a shock y tocar madera si no robamos la cuarta la quinta tierra pues tendremos que defendernos con el golpe a la garganta pero vamos esta emperatriz grande también son un montón de vidas a tu favor tenemos todavía 14 vidas no vamos tan bien como pueda parecer realmente él no ha hecho nada y tenemos seis vidas menos que cuando comenzamos o sea que no es la situación ideal a ver qué criatura nos viene ahora cuarta tierra eso sí es bueno vale cuatro tierras tan pronto para una monoreto se ha jugado tierra todos los turnos está muy bien significa que se ha quedado con dos cartas en mano que vete a saber si lo mismo alguna de ellas incluso también es tierra y nos vamos a cargar el pollito que es obviamente la criatura más peligrosa de las que tiene ahí hay que hacerlo siempre el menos dos porque poner el toque en 22 es ridículo te lo va a matar con una chispa o vamos y no ganas dos vidas va a ser va a ser peor no puede que no consigas nada con el que tú la contra una monoreto contra otros mazos agresivos el 22 puede ser interesante despliegue de guerra de nahiri de 4x es igual a 4 no muestra una montaña no puede jugarla así que no ha sido el mejor despliegue de guerra de nahiri de la historia vale voy a jugar este sorin porque lo mismo de antes como mínimo van a ser unas pocas vidas que nos va a dar ya bien sea porque tiene que tirar una chispa para matarlo o bien sea por el vampiro 2 3 vuela vínculo vital si tiene descarga de rayos y mata el vampiro le habrá salido redondo si no tiene descarga de rayos estaría muy feliz vamos a ver que no tenga una descarga de rayos si ataca con las tres es que tiene furia monstruosa en cuyo caso pues tampoco es el fin del mundo vamos a ver cómo ataca porque tiene que matar el sorin este sorin lo voy a utilizar para poner otro token o sea vínculo vital es de las mejores habilidades posibles no vale como el sorin está muerto pase lo que pase voy a bloquear al pollito y dejamos pasar al sorin veis el sorin nos acaba de dar cuatro vidas extras más la del vampiro son seis subimos a 16 vidas y esto pinta muy 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 favorable para nosotros vamos a hacer el asio y aquí podríamos no atacar quedarnos bloqueando para hacer el más uno yo de hecho creo que voy a hacer el más uno este turno buenísimo el más uno buenísimo llanura el más tiene un poquito más de mana blanco y lo he hecho al revés mira exilia una de ellas a la que haces objetivo es a la que exilias vale cuidado he clicado sobre la carta que me quería quedar hombre da igual porque tenemos un montón de tierras no importa tenemos dobles tenemos tres manas blancos vale ojo que puede tirar de su cementerio la descarga de rayos bueno incluso puede tirar la del despliegue de granahiri con todo el maná que ha acumulado al final acumular maná no es tan malo vale pues nos va a matar el token volador y además el asio pero está con cero cartas en mano le va a caer una caída solar y posiblemente pues tenga que tenemos 16 vidas y posiblemente tenga que rendirse si no mata al asio va a ser peor para él porque se mata asio de acuerdo ese pollito del fénix que está en el cementerio que no se nos olvide tiene una sokenzan que se exilia al final del turno bueno fácil no hay mucho más que pensar no vale pero yo creo que la partida ya está ganada tenemos un 3-3 otro 3-3 un removal el mi rex fue madre mía que pesado adversario se intenta la descarga de rayos o sea que nos pilla nos metemos aquí otros 6 puntos de daño a la cara vale le vamos a exiliar con el señor escuridizo ese pollolo del fénix bajamos a 10 vidas esta es la mejor jugada en el mejor robo posible que podía tener vale lo ha tenido así que ya está pase lo que pase ya es nuestro vamos con esto le exiliamos el pollito del fénix de modo que ya no va a poder volver nunca más y ya estaría porque tenemos 2 removals en mano otro 3-3 que va a entrar en juego a continuación de hecho casi esta me voy a poner a atacar ya como un loco para intentar sellar la partida cuanto antes o sea tampoco te conviene mucho alargar la partida porque son 10 vidas si se roba 3 o 4 chispas seguidas todavía te la puede liar si no si no corres un poquito no entonces vamos a atacar ya y si quiere bloquearme al señor escuridizo me vale es un intercambio uno por uno que no está mal del todo y aún así tenemos removal de sobra podemos podemos cargarnos el la adversaria de sienta de sangre con el golpe a la garganta pero es mejor guardarlo en mano por lo que pueda pasar si por ejemplo atacase ahora yo simplemente bloquearía con el señor escuridizo y me valdría el intercambio vale porque si es justo se ha robado una furia monstruosa le tiro golpe a la garganta en respuesta me vale el intercambio ya digo lo que te importa a ti es prevenir de vidas y acabar el turno con la mayor cantidad de vidas posibles y podemos atacar tranquilamente con todos los removals que tenemos vamos a empezar a atacar como os decía hemos perdido la rata pero yo creo que merecía la pena ese bloqueo porque si el rival estaba esperando a tirar una furia monstruosa el 2x1 le habría dolido demasiado y nada aquí ya está el rival ya ha perdido quizás no lo sepa todavía pero si supiese él puede pensar que tenemos dos tierras en mano pero no son dos tierras bueno una sí una es tierra pero es justo la tierra que necesitamos para matarle una de sus criaturas lo que os decía de las chispas no te confíes ahora se roba a otra con este jugar con fuego adivina 2 o sea adivina 1 perdón va a ponerse en el top o puede que mejore su siguiente robo la deja en el top por tanto ya nos indica que la carta del top es buena y nosotros tenemos todavía tres turnos por delante para ganar la partida en tres turnos que puede ganar él si se roba tres descargas de rayos criaturas no le sirven eso está claro vale porque tenemos demasiado removals pero pero chispas sí vamos a ver no hay nada que pensar realmente me sobran tres tierras él si tiene una chispa en mano no tiene ninguna necesidad de gastarla en su propio turno con todo el mana que tiene ni siquiera al final de mi turno prácticamente bueno pues parece que la partida está ganada que el rival se ha rendido y yo creo que podemos cortar aquí o ha hecho se ha ido fk ha hecho rage quit y a ver nos dejas jugar es que ya está ya estaba pensando en cortar el vídeo aquí esta partida al menos muchas tierras hemos robado también en tenemos ocho tierras en mesa y una novena tierra en mano cambiando sin el cementerio había acumulada alguna tierra adicional no vale pues como decía el problema de esto es que nos quedan otros dos ataques más para ganar la partida son dos turnos extras que le das la paz que no nos puede quitar ocho vidas en dos turnos ni siquiera todo de que ando todas las chispas del mazo seguidas bajamos a seis bueno sí con dos descargas de rayos seguidas todavía nos ganaría vale tira la carta hacia abajo no tenía mucho que pensar simplemente tirarnos la cara no le merece la pena matar una 11 de estos no nos da turno parece ponemos otro token del mi rex y como os digo dos ataques dos turnos si la carta de la mano es una descarga de rayos y se roba otra pues perderemos os imagináis que pasa eso os imagináis que algún día robo algo que no sea una tierra bueno pues pegamos de seis lo dejamos con cinco puntos de vida me compensa me conviene atacar con todo porque imaginad que tiene algún tipo de chispa o anticriaturas o sea puede ser que lleve la chispa esa que hace un punto de daño a todas las criaturas ya no 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 me fastidies que tengo muy mala suerte uuuh casi me da un infarto casi me da un infarto bueno segunda partida sale el rival pero esta mano me gusta mucho está mucho remover el barato ventaja de cartas remover el caro y luego oyer tag que es fantasía que realmente no es una buena carta yo creo que no merece la pena llevar esta carta de coste 6 pero si juegas un mazo de tokens juega oyer tag o sea si quieres jugar juega 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 a tope o sea es decir en la mejor criatura posiblemente de la historia para tokens bueno no es la mejor pero es la más bestia entonces métela vale este es el de el que da prisa y atraxa vale es un emparajamiento vamos a decir regulinchi para nosotros está pensando si tirar esto esto no hace nada ahora mismo ni robamos carta mira vale regulinchi hasta hasta cierto punto porque el señor escuridizo le exilia a sus criaturas del cementerio parece que es una reanimator vale el mazo del rival pero claro cuánto reanima esto quizás no reanime lo suficiente no cámara del coleccionista vale carta bastante buena esto exiliaba artefactos encantamientos y criaturas de acuerdo o sea podríamos cargarnos esa cámara de hecho quizás hasta nos conviene de hecho creo que me la voy a cargar es un poco loco x igual a 2 descartándome el oyer tag que no lo necesito hasta millones de años después en el futuro vale y ahora hacemos la rata es que no quiero que empiece a utilizar eso esa carta es muy buena mucho mejor de lo que parece es la que hace esta carta es lenta vale pero es que nuestro mazo es lento no me puedo permitir que esa carta esté en juego porque le va a dar justo lo que necesita es un poquito de aceleración de mana por las fichas de tesoro y precisamente el de la manipulación de biblioteca y el tirar cartas al cementerio con la rata le podemos exiliar una carta del cementerio por turno entonces no tenemos una capacidad de exiliadora brutal no tengo que jugar la rata lo antes posible y que su cementerio no esté lleno de morraya y de bichos y de cosas no vale ese es el removal que lleva el rival me estaba preguntando que removal llevaría ya lo sabemos tierra de turno si jugamos fiestas del ocaso lo único que hacemos es robar carta así que nada vamos con anuncio de la boda y bueno la buena noticia es que le hemos exiliado su único atraxa de momento pues no tiene chicha no tiene nada y se gasta un destrizar en un token 1 1 lo cual es lógico porque sabe que mi mazo sólo lleva unos unos o algo por el estilo vale y esto no le vale para nada más vale perfora túneles de azofar que es el descarta robas no se ha descartado una anticreaturas y una tierra vale y ha robado tres cartas vale como funcionaba esta carta es al comienzo de tu paso final si descendiste le pone un contador de perforación luego si hay tres o más contadores lo remueve y lo transforma en una tierra que da un gollón de mana no descubre x donde x es el valor de mana de ese chip siempre que haces un hechizo de permanente usando mana producido por esto vale vamos a ello es el turno de ashock y yo creo que es el turno de ashock y de poner criaturas en mesa y lo único que le sirve es tener otro fin de la hermandad porque si no le vamos a poner un reloj muy rápido en la partida las fiestas del ocaso las tenemos que gastar en robar una carta sola la tenemos que ciclar básicamente pero una cosa que vamos a hacer es atacar con la fortaleza sin sosiego vamos a intentar acelerar mucho la partida nos gustaría exiliarme también podemos hacer no camino peligroso que guarro vale tierra de turno no voy a ciclar esto yo creo que vamos a atacar con el mirox tampoco es tontería podemos ciclar poner token del mirox tokens con ashock y así vamos a hacer eso vamos a robar a ver qué a ver qué es lo que nos da el mazo una llanura había jugado de tierra de turno de momento como no tiene criaturas en el cementerio podemos estar razonablemente tranquilos pero como os digo voy a poner criaturas en mesa haber ya tirado dos removals masivos no creo que lleven muchos más nuestras criaturas son grandecitas más el token del mirox más el ataque de la fortaleza podemos poner un reloj de dos o tres ataques no vale criatura planes walker luego puede buscar carta perder tres vidas y ponerla en su mano tiene maná suficiente tiene siete de maná para meter un etali en mesa o algo por el estilo decide perder tres vidas no vemos la carta pero ya os digo yo que posiblemente sea un etali etali que va a entrar con prisa posiblemente con el reencuentro amargo o quizás un removal masivo se ha buscado es si ve la cosa muy delicada bueno como os digo tierra de turno hoy está tampoco es mala vamos a mirar las dos cartas del top exiliamos una por tanto irán contadores más uno más uno y fiestas del ocaso no pero la que tenemos que elegir es la que exiliamos que va a ser el pantano y la otra a la mano esta virtud de la lealtad es buena idea eh voy a jugarla y espero no arrepentirme pero vamos a hacer que nuestras criaturas sean muy grandes muy muy grandes o sea que no las mataría con haciéndoles tres daños a cada una de ellas necesitaría algo más y el ataque ya digo de 10 siguiente turno podríamos llegar a ganar la partida vale se queda con siete puntos de vida nuestras criaturas son inmensas saltándose el fin de la hermandad y ponen el campo de batalla ah bueno esto reanima de cualquier cementerio nos reanima la rata vale no me no lo no me acordaba fin de la hermandad que no es suficiente eso sí nos mata el asio pero nos quedamos con tres cuatro cuatro no me lo puedo creer nos acaba de tirar doble fin de la hermandad en serio y no tiene cartas fiestas del ocaso oficialmente es una carta que no hace nada bueno atacamos con esto que es lo que más ataca y nos llega para activar el mi rex no no nos llega bueno a pega de dos gracias a la celebración de la boda le quedan tres puntos de vida esto como digo no hace nada lo cual es gratis de verdad y ah bueno claro se endereza al final del turno la fortaleza de modo que podremos poner token con el mi rex venga así si ganamos esta partida es una pasada de partida es muy bonita partida al final hemos ganado bueno no sé por qué hemos ganado la verdad sí porque le hemos quitado la traxa del cementerio la rata ha ganado la partida ha sido la ratita la ratita presumida victoria que partidaza bueno sale el rival de nuevo tenemos sólo dos tierras de hecho una es una painland la de la que nos da el mana blanco y doble asio que es casi un mulligan esta mano pero bueno me la voy a quedar porque si el rival sale agresivo tenemos formas de frenarlo al principio y si juega algo de control tenemos tiempo para hacer algo no llanura defensora del cielo interior vale bueno al menos tenemos anticriaturas vamos a jugar pantano el rival no sepa lo que tenemos y a ver si robamos una llanura y al menos podemos podemos aguantar quiero decir hasta que tenemos la caída solar si robamos tierras vale creo que es un buen momento para tirar fiestas del ocaso lo malo no robamos carta pero pero esas cuatro viditas los dos tokens 11 también podemos simplemente matar la defensa del cielo interior creo que hay que darme enderezado porque creo que creo creía que al final del turno iba a tirar refuerzos decididos para activar la habilidad de la defensoración interior en su turno y matársela en respuesta guau es así que no me la esperaba y ahora la cuestión es voy a bloquear vale con la virtud de la lealtad la cuestión es a cuál de las dos bloquear pues yo diría que es mejor está en nos la quitamos ya de en medio y a ver si robamos tierra uuuh hemos robado tierra hemos robado tierra buenas noticias lástima que no robamos carta pero son cuatro vidas dos tokens 11 pero nunca vas a robar carta contra almuerzo agresivo con las fiestas del ocaso si robásemos tierra y hacemos en parte diferente tendríamos la partida bastante a nuestro favor además podemos hacer doble bloque ahí refuerzos decididos parece que va a convocar caballero errante de eos necesitamos robar dos tierras seguidas si no robamos dos tierras seguidas esto se va a poner muy mal se va a poner muy fea la cosa a ver qué pilla con ese caballero pilla una talia o no talia nos viene mal talia nos va a impedir jugar la emperatriz orante bueno tendremos que hacerlo en respuesta la emperatriz orante a la talia si hace talia y como sabría la podremos activar a velocidad instantáneo podremos exiliar la captura que se gire no la cuestión es salvamos a talia o sea la emperatriz orante la tenemos que jugar emperatriz orante creo no sé si lo he hecho mal no sé si arrepentirme nos la puede llegar a matar por poder poder llegar la matar pero pero le sale fatal o sea pierde un montón y nosotros en un par de turnos podremos jugar caída solar tenemos golpe la garganta aguantaremos sobreviviremos vale podemos poner token 22 y aún así no 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 perder la emperatriz orante lo que no sé si merece la pena vamos a cargarnos el 44 vamos a intentar ser más inteligentes no podemos salvar a la emperatriz orante vamos a cargarnos la mayor cantidad de posible de criaturas para que no sea tan fácil convocar esas cosas y no hemos robado tierra malas noticias pasamos turno pero tenemos 21 vidas y vamos a matar a talia ahora así que si robásemos tierra al siguiente turno nos hemos robado otra carta de coste 6 y no tenemos tierras y no tenemos ninguna tierra que haga nada uff esa deline hay que matar esa deline no no podemos matar esa deline hay que matar a talia matamos a talia fuera y le queda una carta en mano tendría que haberlo hecho cuando atacase no sé que tengo otra talia en mano ahora ya me daría rabia y robar tierra hacer caída solar y ganar la partida esa es la estrategia ese es el plan si no robamos tierra estamos muertos lógicamente que no si robamos tierra podemos hacer oyer tag y si no pues a shock tampoco está mal de todo ojo ojo doble toque en 22 bueno menos mal que tenemos 17 vidas no hemos robado tierra a supongo que poner toque en 22 y un 44 es es la jugada óptima verdad ya sé que no aprovechamos nada el maná de que disponemos pero bueno es lo que hay o sea no aprovechamos bien el maná o sea vamos a gastar dos manás de 5 que tenemos a nuestra disposición no ojo porque no sé qué almana para jugar la virtud de la lealtad y activar la está vale activar la incubadora o sea no está mal no está mal yo creo así pillamos algo de daño pero le hacemos la 13 14 vale o sea le bloqueamos aquí y aquí nos cargamos esa talia y ya está ganada la partida nos sobran 11 puntos de vida él no tiene nada nosotros tenemos una mano bastante buena todavía así que la partida se acabó completamente da para él y la duda la única duda que podemos tener es si jugar unas cosas u otras no vamos a jugar el yartac que cuesta 6 y así me doy la satisfacción y atacar voy a atacar empezamos a atacar porque porque ya está si encima hace doble block ha perdido no es que no puede hacer todo lo que tiene que quedarse enderezado para con ser o sea ya lo he dicho mil veces los mazos de convocar tu principal valor son las criaturas que controlas entonces no puedes perderlas a lo tonto no y aquí ahora pues mira esto me gusta voy a atacar con las dos a ver si decide bloquear no va a bloquear lógicamente y vamos a meter virtud de la lealtad para que se enderecen aunque bueno podríamos poner tokens con asio como la más verdad vamos a poner todos con asio que se triplican no lo he pensado nunca lo he hecho es la primera vez que pongo 6 tokens con asio que estaba cuando el mazo antes unas cuantas partidas y no le consiguió ni una sola vez bueno este mazo es una pasada este mazo para actual formato estándar es una pasada porque te comes a los mazos agresivos va súper bien contra midrange también los comes y contra control es un mazo que se defiende bastante bien así que mazo súper recomendado espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego